Buenos días, mi nombre es Ruimán Cardoso, colaborador en Radio Faro en el espacio El Mentidero y quiero mandarle desde aquí este vídeo para felicitar a todos los radio oyentes y televidentes de Radio Faro que tengan una feliz Navidad y un feliz y muy próspero año 2023. Por supuesto, que sigan sintonizando nuestras antenas de Radio Faro. Hola, soy Cristófer Rodríguez y quería desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023. Un 2023 que va a venir cargado de muchísima actualidad, de noticias políticas, sociales, económicas, judiciales también y que vamos todas las semanas a analizar en Radio Faro. Eso será a partir de enero, pero ahora quiero desearles, como digo, una feliz Navidad y que sean muy felices en compañía de sus amistades y sus seres más queridos. Hola, buenos días. A ti que has estado con nosotros o acompañándonos en el programa de Aprendiendo a Ser Ecologistas Cada Día de Radio Faro, te quiero desear para estas fiestas uno que pueda disfrutar de unos momentos agradables, fraternales, en compañía y por qué no cargados de mucha salud. Cuento contigo para que el próximo año 2023 sigamos practicando esas nuevas maneras de relacionarnos con la naturaleza a la hora de comprar, a la hora de consumir electricidad, a la hora de movernos, a la hora de generar residuos, para que entre todos logremos, logremos recuperar unas relaciones mucho más sostenibles con la madre naturaleza y así podamos disfrutar de un futuro estable, seguro, próspero y en hermandad. ¡Feliz 2023! Hola amigos, en estas Navidades y como un año más queremos desearles desde Abandox a todos los oyentes de Radio Faro, del Batiburrillo y en especial a esos oyentes de esos locos peludos, como siempre desearles lo mejor para el año venidero y que tengan todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola a todos y a todas, soy Kevin Paz, el abogado del Batiburrillo y como viene siendo costumbre, pues les mando y les deseo una feliz entrada de año y una feliz fiesta con todos los seres queridos y que el año 2023 sea igual o mejor que este año con mucha salud sobre todo y que nos sigan escuchando en Radio Faro. Hola, ¿qué tal? Soy J. Marri, llevo la dirección de WIND Radio, tu radio musical online. Cada día de lunes a viernes tenemos el placer de ofrecerte ocio, entretenimiento, cultura, también a través de la FM en Radio Faro, Canarias. A través de la 92.5 en el sur y sureste de Gran Canaria. Pasamos por aquí para desearte una feliz Navidad y un próspero año 2023. Lo que te podemos asegurar que el próximo año venidero te vamos a ofrecer mucho ocio, mucho entretenimiento, mucha cultura y mucho calloneo, que es un programa como siempre sin guión. Un saludo de J. Marri y un beso para todo el equipo de Radio Faro, Canarias y de WIND Radio. Feliz Navidad y próspero año 2023. Hola, soy Oscar Navarro, de Actualidad Insólita. Aunque lo realmente insólito es que ya haya pasado un año desde que nos felicitáramos por última vez. Quedémonos con lo positivo y la verdad que ha sido un año cargado de muchísima alegría e ilusión gracias a todos ustedes. Gracias por estar ahí un año más y confiándole que el próximo 2023 podamos seguir compartiendo sonrisas a base de las locuras del mundo. Pasen unas muy felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año nuevo y tengan un año a la altura de las medidas de sus deseos. Eso sí, nunca se olviden de escuchar Actualidad Insólita para seguir compartiendo buenos momentos. Hasta el año que viene. Felicidades. Hola, quería desearles una feliz Navidad y un año lleno de paz, armonía y mucha salud. Seguiremos por aquí por Radio Faro con consejitos y remedios para tener una buena salud natural y calidad de vida. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Nada, quería felicitar la Navidad a nuestros oyentes de Radio Faro desde este tiempo tan privilegiado que tenemos aquí en Canarias y desearos una feliz entrada de año y unas buenas fiestas. Quería desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año 2023. Y yo sé que suena topicazo, horrible, pero sí que de verdad les desearía a todos muchísima salud. Si ya de qué pasa les toca algo de dinerito, pues mira que bien. Y sobre todo que nos sigan escuchando en Radio Faro porque el año que viene seguimos hablando de política. Un beso a todos. Buenos días, soy Diego Gutiola, colaborador de Radio Faro. Me gustaría desearles a todos ustedes unas muy, muy felices fiestas y sobre todo un muy feliz año 2023. Espero también que las fiestas las pasen con familia, con amigos. Son días para gozarnos con la gente más cercana que tienen. Y que lo disfruten y que el 2023 sea mejor, mejor que lo que ha sido el 2022. Felices fiestas. Bueno, pues un año más continuamos aquí en esta casa, en esta emisora, en Radio Faro. Llevándoles toda la información y la verdad que durante todo este año ha sido un año muy complicado, ¿no? Informativamente en el que hemos tenido que contrastar prácticamente todas las noticias que queríamos hacerles llegar. Como siempre desearles desde esta casa, de verdad, pues que pasen una fantástica Navidad y un próspero año 2023. Salud, lo primero, la salud, lo que pedimos desde Radio Faro para todos y cada uno de ustedes. Y lo siguiente, que no se dejen, que no se dejen guiar por esa desinformación e intenten, como siempre decimos a través de estos micrófonos, buscar muchísima más información para que la opinión que se puedan forjar sea la de ustedes y no la que les puede llegar de estas partes que nos suelen interesar. Gracias a todos los colaboradores que nos han acompañado a lo largo de todo este año y que contaremos con ellos también el próximo año. Y que queremos seguir creciendo y creciendo con todo el mundo. ¡Feliz año 2030! El latir de un solo pulso llegó Navidad Bajo las lavas del lanzarote duerme un corazón En su latir cantan mi voz los novios del mojón Y salca nubio en mares de sal sus velas rumbo al sol A punta el núcleo